Me parece muy importante para la vida democrática que se haya dado inicio a los debates presidenciales que se supone seguirán en el tiempo para las próximas elecciones. Creo que el temario que fijó la Comisión Argentina de Debate fue bastante livianito fundamentalmente ha habido una omisión desde nuestro punto de vista, estoy hablando como presidente de la Rural desde nuestro punto de vista agropecuario, una omisión sumamente importante porque todos los candidatos se han llenado la boca diciendo que el motor del país es el campo y que con el campo van a salir adelante y una serie de consideraciones al respecto y ocurre que en el debate no se habló del campo, no se habló de ninguna medida de la que los candidatos tienen previsto tomar para solucionar el grave problema del campo y de las economías regionales referidas al campo. He leído comentarios posteriores donde quienes sostienen la posición de Macri dicen que lo ha repetido muchas veces en la campaña pero hubiera sido interesante en el debate donde estaba precisamente todo el mundo atento a las medidas que tiene que esperar para el futuro se hubiera hablado, se hubiera debatido sobre el tema campo. Lamentablemente, ustedes habrán escuchado también, el tema campo fue solallado olímpicamente. Quizá por ahí, como usted decía, por Argentina Debate, los medios que de alguna manera hacen las preguntas o inician porque se fueron mucho a la economía, fueron mucho a lo que tiene que ver con narcotráfico pero ustedes, de verdad, omitieron hablar un poco de las precisiones sobre qué ley o qué cosas pueden hacer para mejorar. Claro, porque, vuelvo a repetir, si el motor del país, el motor económico es el campo bueno, la regla de juego tiene que ser clara para saber ahora en este momento se está sembrando, por ejemplo con las expectativas de cambio ya se comenta que hay un 10% de mayor superficie sembrada de maíz que lo que se tenía previsto hace un mes atrás ya con la sensación de cambio, que no sabe si se va a producir o no entonces, mira qué importante sería con las reglas de juego claritas y bueno, el productor sembraría o bien, directamente se quedaría en el molde porque... Estaba esperando o esperando, ¿no? Claro, seguro Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Creo que el debate fue bastante liviano no sé, claro, en ese poco tiempo tampoco se puede profundizar demasiado pero bueno, es lo que tenemos bueno bueno, es lo que tenemos que ver